Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlo y vamos juntos al corte informativo. Designa el gobernador del estado Manuel Velasco a José Antonio Aguilar Bodegas como secretario del campo. Se compromete a trabajar intensamente a favor del campo chiapaneco. Velasco Cuello agradeció a Julián Nazar Morales su desempeño como secretario del campo y reconoció el trabajo que realizó al frente de esa dependencia. Anuncia mandatario estatal la construcción en este 2015 de un colegio militar en Tuxtla Gutiérrez y una nueva base militar en Chicomucelo, esto al reconocer la lealtad y profesionalismo del ejército mexicano. La Secretaría de Turismo reporta incremento en la afluencia de turismo local, nacional e internacional debido a la realización del Festival Internacional de Cine en San Cristóbal de las Casas. El Instituto Nacional Electoral inicia campaña de capacitación a medios de comunicación ante la próxima jornada electoral. Este día tocó el turno al sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. A fin de garantizar la seguridad de los asistentes, el concierto masivo de Julián Álvarez cambió de sede y se realizará este 21 de enero en la Unidad Deportiva de Chiapa de Corzo, informaron autoridades municipales. En Información Nacional, el gobierno federal adelantará la entrega de recursos de programas sociales como Prospera, Adultos Mayores e Inclusión Social 45 días antes de las elecciones del 7 de junio. En Información Internacional, el presidente Barack Obama última detalles del mensaje que presentará ante el Congreso de Estados Unidos en su mayoría republicana con motivo a su discurso anual. En Cultura, el cineasta mexicano Jorge Fonts, director de la película Rojo Amanecer, recibió el premio Ámbar en el primer Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas. Y en los deportes, Jaguares de Chiapas arranca este martes su participación en la Copa MX 2015, cuando reciba a los alebrijes de Oaxaca, a quien no ha podido vencer en los últimos dos torneos. Y recuerde seguirnos a través de las distintas redes sociales en Twitter, arroba 10 noticias, en Facebook, diagonal 10 noticias y en YouTube, 10 noticias. Gracias por su compañía y preferencia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.